La construcción que observamos a nuestras espaldas se utilizó durante mucho tiempo como el descanso del campo santo. Es decir, cuando fallecía alguien, los dolientes venían a sepultarlo y en este lugar le daban lo que se conoce como el último adiós. Sin embargo, desde hace poco más de 10 años, el patronato cultural del barrio de San Juan Evangelista ha venido impulsando precisamente el rescate de su identidad como uno de los nueve barrios de la ciudad de Roatan. Fue así que esta capilla pasó a ser ya no el descanso del campo santo, sino la capilla en honor a San Juan Evangelista y a la Virgen del Tránsito, que son los santos patrones, principal y secundaria de este barrio que se identifica con la caneca. Una figura vestida como un esqueleto y con una guadaña que recuerda que la vida es finita y que el paso por este mundo es muy fugaz. Los integrantes del patronato cultural han venido solicitándole a las autoridades municipales que los apoyen como parte de las actividades de rescate de la identidad barrial de este asentamiento, uno de los nueve fundadores de la ciudad de Uruapan. ¿Cuál es el apoyo que han venido demandando? El cercado, en la medida de lo posible, de esta capilla, cuya parte trasera la utilizan algunos trabajadores del camposanto municipal, no sindicalizados ni oficiales, que utilizan el área posterior como un almacén de triques y diversos objetos. Esta capilla tiene un valor sentimental, histórico y cultural, no solo para la gente del barrio, sino para todo el municipio de Uruapan. De ahí la necesidad que sí tenga un cercado, porque no sabemos cómo, pero aquí en la periferia de esta construcción, la gente del patronato y los devotos con frecuencia encuentran basura, ropa de hombre, ropa de mujer, algunos profilácticos usados y muchas cosas muy increíbles que han logrado encontrar en este sitio. Como el patronato hace ese cargo del mantenimiento y la limpieza del lugar, piden ese apoyo, ya son varios años pidiéndolo, a ver si ahora que entre nuevas autoridades municipales, este plan logra cuajarse y sí se trabaja por un rescate de este espacio que habla de la gran y muy interesante historia de la Perla del Cupatich. Imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión Grecia Ponce.